Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos. No, no toques la tele. A partir de hoy, horario especial de 5 a 7 de la tarde. ¡Qué lindo! Muy bueno. Así que... Es un turno de dos horas el nuestro. Un turno. Vamos a hacer el amor... Casi a pernoctar. Claro, durante dos horas como mínimo. Por supuesto, ¿cómo querés que empecemos el día de hoy? ¿Cómo lo vamos a empezar? Esta semana que es más cortita. Sí, claro. Para algunos. Y la otra también es cortita. Estamos así sin ganas de trabajar. No, nosotros vamos a estar siempre acá en un horario especial por un tiempito. Así que gracias por hacernos el aguante. Hacernos el aguante, hay mucha gente separada en este equipo que necesita mantener chicos. Sí, claro. Entonces estaría bueno que... Te dejó cuatro. Solo acá a mi derecha tenemos cuatro. También la gente que quiera mandar media luna. También. Ese es un punto importante. También. Broché de pollo, lo que sean. Vamos a comer mucho, vamos a pasear, vamos a ver ropa, vamos a ver moda, vamos a tener gente muy hermosa. Así que vamos a conocer nuestra primera invitada bella, talentosa. Estamos con Mati Lanzi. Pero primero vamos a recordar... Hola Matuli. Vamos a presentar a nuestra invitada. Hola Matuli, ¿cómo estás? Y después vamos a hacer como un viaje en el tiempo para recordar esos hermosos trabajos que hacía esta niña, la invitada de hoy. ¿Estamos con quién, Matuli? Estamos con Jazmín Rodríguez. Muy bien. Tiene de los 90 a principios de los 2000. Y versus en el programa, cool, canchero, de moda. Y justamente a eso se dedica ella ahora, a la moda. Y es por eso que vinimos a visitarla en su local, porque ella ha sabido estar con Enrique Iglesias, Ricky Martin, Chayanne, notas internacionales por excelencia. Ella estaba. Y ahora tiene acá ropa especialmente elegida por ella, seleccionada por ella. Y ya nos adentramos a su local para recibirla a ella. Está escondida. Ahí nos vemos saludando. Hola, Nasha. Hola, mi amor. Gracias. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo andás? Muy bien. No tan bien como vos. Esa camisa. Esa camisa. Esa camisa. La pelota no se mancha, chicas. Chicas. Estás guapísima. Bueno, gracias por recibirnos casi en tu casa, mirá. Para chusmear todo lo que tenés. Sí, y bueno, ¿viste? Para los comerciantes la casa es el local. Y sí, y sí, si estás todo el día. Bienvenidas. Jasmín, si me esperás un segundito, porque nos vamos a ir a la máquina del tiempo. ¿Cómo no? Para recordar viejas épocas. Sí. Si vos tenés ganas igual, ¿eh? Me encanta. Porque me decís, no, mirá, la verdad basta. Obvio. Así que vamos a recordar aquello. Si bien vivo en el futuro, vamos, vamos. Vamos a volver. Esa ropa vintage aparte de esto. Divino, claro. Toda la ropa de Jasmín que es hermosa, que está especialmente elegida por ella, que tiene un gusto divino. Pero vamos a recordar a Jasmín y vamos a hablar de ese famoso romance que se decía en aquel momento. Vamos a recordar los grandes trabajos de Jasmín, mirá. ¿Cómo te gustan? Siempre la mujer que no enseña y que sea sensual y que esté enseñando y no enseñando, simpática. Y así. ¿Y mis fotos la trajeron? Sí, aquí tengo una chance o algo. No, no, pero es que todas esas piezas forman lo que está aquí en carne y cuervo. Hola. ¿Cuánto hace? Creo que me... No me ha buscado. Tú sabes que tú si me buscas me encuentras. Ay, bueno. Yo sé que te estás muriendo por venir a verme, Chedan. Es verdad. Ya te insegura. Es verdad, es verdad. Sí, tú sabes que yo te amo. ¿Puedo pedir que bajen un poco la música y que cantes un pedacito del estribillo? En total simplicidad sería yo te amo y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. ¡Puedo pedir que bajen un poco la música y que cantes un pedacito de poesía tú serás mi luz, mi bien. Para mí también. No, chicas, miren, una dama no tiene memoria. ¡Ah, qué bien! Tocaría un cazón y lo volvería a tocar en mi vida, pero... Teníamos re buena onda y esa era para un poco la cámara y todo eso. Obvio, estaba bueno y después de ese video le comentaba que se hizo medio viral y me mandan todos los cachondos, ¿viste? ¡Re Kenchis! ¿Estos sos vos? ¿Estos sos vos? Yo no me acordaba de eso y me cacheteaba a mí misma porque lo veía y decía vos vos... Pero, ¿qué te pasaba? No, pará, y aparte el pelo recortito, estás igual. El pelo súper cortito, que no era tan común, sobre todo en la tele. Es cierto. Cortito, así, ay, qué lindo. Eh, no sé, qué sé yo. Sí, con esa cara pelada, nena. Sí, con esa cara pelada, nena. Sí, de Bimur. Ay, gracias. Qué divino. Gracias, gracias. No, divina. No, muy divertido, aparte. Dándolo todo. Era muy, muy divertido. Escúchame, Jampín, ¿cómo empezaste con esto? Sí, la pasamos bien. Sí, aparte se notaba que había onda, ¿viste? Cuando tenés onda con un entrevistado, todo es sencillo. Sí, y además, bueno, después también hacíamos 100 notas por día, o sea, como que después todo, hacés hablar un muerto. Claro, sí, sí, estás canchera. Sí, me echaparon. Ay, acá Tatiana quiere saber si... Yo un poco que lo amo a Cheyenne, y lo sigo amando ahora también. ¿Qué dice? Están todas calientes con Cheyenne, Jamin. Todas la amamos a Cheyenne. No, no echapamos, no, no echapamos. La verdad que me la perdí a esa. Y, viste cuando... Después hay otras que no dejé pasar, pero esa la dejé pasar. Viste que cuando no la ves venir y después decís, ay, qué boluda. Claro, me quejaba de llena, ¿viste? Claro, estaba sobrada. Estaba sobrada. Dice el pedo, va. Porque ahí recordamos Versus, que fue un programón. Todas queríamos estar ahí. Icónico, icónico. Y divino, divino. Además, exitosísimo. Sí, sí, muy con Tommy. Sí, muy con Tommy. En Telefe, claro, con Cyrul Nick, con Tommy Danster. Obvio. Y después en Azul Televisión. Y después un tiempo en Azul Televisión. Claro, en la verdad. Yo estuve, yo estuve... Estuve, o sea, los cuatro años que estuvimos en Telefe. Fueron cuatro años corridos, o sea, no había vacaciones, nada. Y estuvo re bueno. La verdad que le metimos con toda. Conocí un montón del, qué sé yo, del mundo del espectáculo. Te contaba vos antes, todo lo que es el cine, la tele, todo. Pero trabajaban de sol a sol. Mucho conocimiento después. Claro. Y, Jazmín, vos siempre estuviste... Trabajamos y fue fuerte igual. Claro. Siempre estuviste relacionada con la moda. ¿Cuándo empezaste o cuándo decidiste con lo vintage? Mirá, la realidad es que yo cuando viajaba a Europa cinco veces al año, me copaba la ropa y cuando llegabas al negocio y querías comprarte algo, o sea, no te daba ni para los anteojos ni en el uno a uno. No, nada. Y ahí, o sea, a mí, claro. Ni para una ballenita. Siempre me gustaba la ropa muy cara. Nada. Claro, me gustó mucho la ropa cara siempre y empecé a conseguirla en su momento en ferias americanas. Ahora ya es más difícil, todo el mundo sabe lo que es todo. Claro. Mirá qué copado esto. Este por enero está dentro de mis fotos. ¡Ah! Tremendo. ¡Qué lindo! El vintage es lindo, ¿viste? Cashmere esto. Y todo muy relacionado también con lo que me gusta a mí, que es el cine, las películas. Divino. Yo también soy actriz y guionista. Claro. Entonces como que... Esa verde. ...ponele. ¡Wow! Todo muy loco. Esta es de Gino Bogani. ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! Justo que ayer, la semana pasada fue el desfile. Mirá, Neki. ¡Qué lindo! ¡Divina! Neki en dúo desfilando. ¡Uy, qué lindo! Esas sedas que caen y que se nota que están cortadas de una forma especial. ¡Lo amo, Gino! Sí, es que son otras telas. Entonces, bueno, después tenemos acá ya Buitón, Ponele, ¿viste? ¡Upa! Como cosas así más... ¡Qué linda! ¡Extensive! Claro. ¿Cuánto sale esa pollera, por ejemplo? Y surge en Merce, en realidad, surge cuando... Te digo el precio, 45.000 pesos. Está bueno, pero... Pero eso no es Buitón, no son todos los. 45.000 pesos, está muy bien. Además, esa pollera puntualmente va con todo, chicas. Fíjense lo mucho que sé. Va con toda esa pollera, por otro lado. Pero, a ver, es mucho más barato que marca de acá. Está bueno el suspenso que se creó. Sí, sí, sí. Vale, mirá, ¿esto qué es? Contame un poquito. Este, ponele... No. Es una mezcla. Esto nada que ver, tiene otro precio. Esto es Salvatore Ferragamo. Ah, miércoles. ¿Qué quiere decir es qué? Claro, son marcas muy arriba. Ah, es más barato. Sí. Claro. O sea, si vas a un... A Buitón, te va a salir mil dólares. Claro. Entonces, es barato teniendo en cuenta eso. Pero después yo vendo otras cosas que son militas, que no tienen marca, pero tienen onda. Ah, eso te iba a preguntar. No vendes solo marcas conocidas, también vendes sin marca. Tenemos unisex para el caballero. A ver. Uy, eso es muy bueno. Mira, para salir de gira. Vamos, que gemelos. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué te parece? Te lo dice que te lo quiere probar. Sí, Mati, por favor. Como un Versace. Vos querés que te haga de modelo, ¿no? En qué ocasiones lo podemos usar. Probátelo, Mati, por favor. Para volver a viejas épocas. Claro, cuando lo lleve a cenar. Acá vamos a ver que los gemelos. Y ahora... Bueno, así que esto es un poco eso. Después hay otras marcas. Yo te mostré Buitón. Claro. Cosas que no tienen el mismo, o sea, el valor. Sí, pero también... Es todo. Está bueno. Todas las marcas. Con la dificultad. Está bueno porque tenés como la posibilidad de también tener cosas originales. Viste, no estás como... No es la moda. Y apunto a eso. Claro. Apunto a eso. Tiene que ver con eso, que a lo mejor te pones como la camisa que tenés vos. Claro. Que es alucinante. Te la pones con un pantalón negro, te la pones con un jean, con lo que sea te va. Y estás arriba. Tiene que ver con esto de la creatividad a la hora de vestirte, ¿no? Poder combinar cosas que tal vez no son tendencia en el momento con la tendencia. Y eso hace que seas diferente a la hora de vestirte. Ah, mirá Mati. Vamos a ver, Mati. Ay, a ver. Ay, conviene los dos. Chayanne. En tu cara, Cheyenne. Nos desperdició esta oportunidad. La prenda es estupenda. Y yo siento que es como el liberache, un poco Sandro también. No, algo así, algo así de marroco, excesivo. Fuego, dame fuego. Dame fuego. Claro, bueno, exacto, incendiario. ¿Qué es una cinta, Mati, lo que tenés en la mano? ¿Qué tenés? Es divino, ¿no? Un lazo. Es divino. Yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta ese? Esto por si te querés hacer como, puede ser un lazo. Puede ser corbatita. También te lo podés atar y estás de nudo abajo, como Angelo Paolo. Buena. Claro, sí. Porque, pará. Está limpio. Claro. Recién neque. Buena Italia, buena Italia. Gracias. Recién neque, a ver si nos puede ayudar, Jazmín. ¿Qué dijiste? Pandam. Claro, hacen pandam. Nos hacen, combinan entre sí, Jazmín y Matías. Es que están muy parecidos, hacen pandam. No sabía eso. Pandam. Qué la verdad. Me gusta esto de la pareja en pandam. ¿Viste que uno cuando sale mucho con alguien, te empezás a vestir parecido? Te mimetizás. Te mimetizás mucho. Claro. Hasta el límite de anularte y después te separas. En general siempre es como el momento previo. ¿Por qué tan negativo? ¿Por qué la veo venir, a más curioso? Lo estaba pensando y no lo quería decir. Yo le completo la oración. Le completo la oración. Empieza la mimetización, es la antesala del fin. Y después viene la terapia pareja para separarte en buenos términos. Porque uno de los dos perdió la identidad. Exactamente. Claro. Y Jazmín. ¿Quién se queda con qué buzo? Claro. Viste, el buzo gris. Es de los dos. Jazmín, ¿cómo es el tema? Te vuelve los jalsones. ¿Cómo es el tema de la ropa? Siempre lo vimos en las notas que no devuelvo, pero creo que a vos sí. Sí, es muy de chorear, Jazmín. Tené cuidado. Es mano larga. Va a sonar alarma. ¿Cómo es el tema de la ropa? ¿La seleccionás? ¿Uno puede ir a vender? ¿Cómo es? Mi hobby es eso. Mi hobby es seleccionar, digamos. Real, mi trabajo por ahí es venderlo, hacerlo subir a las redes, etc. Claro. Mirá esto, te quiero mostrar. Es lo que más te gusta. Técnicamente. Lo que más me gusta es la búsqueda. ¿Y en qué te basás? Mi trabajo es venderlo. ¿En qué te basás a la hora de seleccionar? Mirá, me baso en el estilo, en la calidad y el modelo, digamos. Lo que sería la moldería. Eso sí, o sea, es como básico, que esté prácticamente nuevo o nuevo con la etiqueta colgando, digamos. En su momento yo era más recicladora. En el sentido de que por ahí compraba algo y lo hacías lavar, etc. Pero bueno, ahora es muy engorroso eso porque tiene toda una parte esto de reciclaje, que es muy intenso y que parece que es una pavada, pero real le pones un montón de plata a la ropa encima cuando hay que acondicionarla. Claro, y además todo el trabajo. Entonces, bueno, yo ahora es cuando... es un montón y tenés que saber un montón de telas, de ropa, de calidades. Mirá, a ver, te muestro cosas raras. Me encanta. Este es como... Me parece hermoso. He soñado. Pero mirá que vestido para una... Muy rococó. Sí, es divino. Que aparte... Yo le he dicho Evangelina, por palito y Evangelina. Mirá, no. Ahora, a mí me gustaría que Mati, que no está ahí... De acuerdo a esas películas. Le haga, no sé, Maju, qué opinas. Entra este, Tati. No, no, eso no es para vos. Yo quiero que Jazmín te muestre la prenda más cara que tiene, a ver si vos se la podés regalar a tu mujer, que se merece un regalo importante. Está cuidando a Manu, tuvo un bebé hace poco. Bueno, mirá, Buitón es como lo más caro, digamos. Más caro que Buitón. No sé si tengo, digamos. Después tengo todo el joyerío. Ay, ya tenés menos. Ay, qué lindo. A eso me gusta. Ay, qué lindo. Qué lindas las turquesas. Tengo mucha billú vintage que me copa. Amo, amo, me encanta. Tengo como una colección de pulseras de... Que el precio sea vintage también me ayuda, porque volvemos por un poco más adelante atrás. Bueno, después arreglamos. Al uno a uno. ¿Y tenés algo de aquellas épocas de tus viajes o no? No. No, y además, pará, te cuento una. Yo era XS. Claro. Era S. Claro. No, no, no. Ya no más. Say no more. No, 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 no. Ya pasó. Hemos pasado. Ese tren ya fue y gracias a... O sea, estoy fantástica, feliz con cómo se da ahora, pero es muy gracioso que cuando a veces guardaba cosas e hice un esfuerzo gigante por deshacerme, eran como para mí. Claro, el mini, claro. O sea, eran re chiquititas. Mini, mini. Claro, era como otra edad, otra cosa. ¿Y zapatos y eso tenés o es muy difícil? Porque viste que el zapato es complicado. No, también, zapatos es poco, tiene que ser nuevo. A ver, para, te muestro estos palanchitos, te muestro los más lindos. Claro, porque viste que el zapato se dejo. Tiene claro, tiene que ser nuevo. Uy, qué hermoso. Nuevo. Ah, divino. Ah, Prada. Perdón. Sí. Divino. Claro, perdón. Pero ¿y quién se compra un Prada para no usarlo? Claro. Digo, llegás al Prada, algún zapato de una marca internacional. Ah, bueno, hay un montón de gente que lo compra un montón. Por ahí lo vieron, con alguna oportunidad lo trajeron y lo venden. Y también a veces pasa que... Sí. No, o lo que sucede es que hay gente que se compra y le queda medio internet y le queda medio punto más chico y le mandó las cosas a una amiga en Estados Unidos y después, claro, entonces lo que hacen es lo venden. Claro, está bien. Y a veces los zapatos, si te gustan, te lo compras igual. Claro. Y, Jazmín, veíamos accesorios y también tenés, no sé, carteras o algo así. O de accesor... También, están del otro lado, pero hay carteras. Tengo carteras, zapatos, pañuelos. Me encanta. Me encanta. Todo, todo. Head to toe, a ver. Me encanta. Me encanta todo tiene. Miren, acá está un cartelito de mi hija. Ay, mamá. Muy bien. Hola, entren. Muy bien. Súper claro. Bien, chicos. Está muy bien que colabore la comida. Te voy mostrando, esto no es cartera, pero mira. Sí. Mirá qué lindo, ¿eh? Ay, qué lindo. Ay, por favor, esa pollera. Claro, son otras telas, otro trabajo, la caída. Qué color, ¿eh? Cómo abre, cómo hace esa campana abajo que están... Yo creo que es un servicio también para mujeres conocidas. Estas son las pavadas que me gustan a mí. Me encanta. Sí, muy famosas porque después se entregan los Martín Fierro y no saben dónde ir, pero nunca se les ocurren estos espacios. Pero si estos espacios combinados o no, no hay que quitarme la razón. Se necesita mucha creatividad también y mucha seguridad a la hora de combinar ropa vintage con ropa moderna. Sí, es verdad. Pero si sos creativa, no hay nada más lindo porque te hace especial. Por eso te asesora, Neki. Por eso te asesoras. Está Jazmín, está Jazmín para eso. Jazmín. Asesorás a la que viene acá, la asesorás también. Claro. Jazmín, contame dónde estás y te podemos ver en redes sociales. ¿Cómo es el tema? Sí, a ver. Yo estoy... O sea, lo que... Esto mayormente lo vendo online, digamos. Claro. Mi trabajo está todo hecho para venderlo a través de la página web. Acá se vienen a medir, pero allá con horarios, con algo que les gusta. Y en Instagram estoy como bimba vintage y ahí pongo todo el stock, está la página, podés llegar a la página. Después doy información gratuita de cómo combinarlo, cómo usarlo, como dice Neki, viste, que eso tenés que tener onda, tenés que tener ganas de tener un poco, qué sé yo, un top diferente. Sí, de jugártela, ser distinta. Y con los precios de la ropa nueva, les quiero aclarar que todos esos pruritos se saltearon. Se saltearon y ahora compran de cabeza. Claro, claro, es alucinante. De cabeza vintage. Me encanta. Bueno, ahora vamos a poner la dirección Bimba Vintage. Y aparte síganla porque está buenísimo el tema del asesoramiento y que te ayuden, porque unas veces tenés como miedo, pero después al saberlo combinar, te has de armar unos equipos alucinantes. Alucinante. Jazmín, un placer. Yo encuentro eso también, cómo ponerte la voz y todo eso. Bueno, gracias. Gracias. Nos conocemos por afuera, eso es una escapa total. Así que beso gigante y beso a todo el piso. Gracias. Dale, un placer, un placer, hermosa. Gracias, gracias, Jazmín. Gracias, Mati. Nos vemos. Bueno, ahí Bimba Vintage tiene unas cosas divinas. Además, Jazmín tiene un gusto muy particular. Entonces, es para todas. No es que tenés que ser un determinado tipo de mujer para ponerte la ropa ahí. Le vamos a manguear. Le vamos a manguear. Bueno, nos vamos con Romy Llanotti. Vamos a cambiar absolutamente de tema. Vamos a conocer una mamá, como tantas otras mamás, que está en plena lucha con el tema de sus hijos y sus adicciones y el desconsuelo y la soledad que hay en la lucha. Vamos a conocer a Alejandra, que es la mamá de Claudio, que él es adicto, entre otras cosas, a la medicación psiquiátrica. Hace muchísimo tiempo ha sufrido brotes psicóticos. Y, bueno, lo que básicamente está pidiendo Alejandra, como tantas mamás en lucha, que es ayuda médica, ayuda judicial. Y, bueno, con esta ley que la verdad que no ayuda y no colabora en nada. Así que vamos a conocer un poquito a Alejandra y el tema de su hijo. Hola, Romy. Hola, Maju, compañeras. Franco, exactamente. Una madre desesperada que está pidiendo ayuda por todos los medios posibles, con su hijo de 36 años, que está sufriendo por estas adicciones. Hace varios años, Maju, desde el 2016, que el hijo de Alejandra sufre por esta situación. Y estamos con ella, en primera persona que se acerca al móvil y que nos decía recién, una de las cosas que yo necesito es un abogado para poder judicializar el tema, para poder ayudar a mi hijo. Gracias, Alejandra, por estar ahí. Te escucha Maju y todo el equipo. Hola, Maju. Hola, Ale. Sí, la verdad que yo cansada de ir al juzgado. Hola, buenas tardes. Yo cansada de ir al juzgado. ¿Por qué? Porque me dice que mande e-mail. Cuando le mando e-mail me dice que no los recibo. Entonces yo le digo, bueno, me voy a ir a los medios. Me dice, pero no sos la mamá de Chano. Y si yo fuera la mamá de Chano, no estaría pidiendo ayuda. Bueno, tampoco la mamá de Chano la tiene fácil. Me dice que necesito todos los recibos de sueldo, como amenazándome que se lo tengo que llevar de todo este año porque yo me tengo que buscar un abogado particular. Y ahora, Ale, ¿quién...? Como para desligar, como para cansarme, más que nada, Maju. Y ahora, Ale, ¿quién te pide todo esto? ¿A quién recurriste vos para que te ayuden con tu hijo? Yo a la Defensoría del Juzgado Número 6 de Banfield, de Benía Hipólito Origoyen, 78-78, el que es Leandro Vicente, el defensor, que es una mala persona porque ya te digo cómo que se lava las manos. La otra vez me atendió porque yo le dije que iba a ir a los medios. Me atendió ahí afuera, me atendió así nomás. Me dijo que no recibió ningún e-mail cuando es mentira porque yo se los reenvié como que los recibió. Y, bueno, para cansarme me dijo que yo me consigo un abogado. Y le digo, ¿pero cómo? ¿No es un juzgado de pobrecía ausente? Y me dijo, sí, exactamente. Y le digo, sí, pero escúchame, yo estoy del 2006 con las interracciones de Claudio. Antes porque él tenía obra social, mi cobertura, pero hoy no tengo. Y yo como mamá estoy sola. Encima, Claudio tiene tres chicos. Mi nuera se enoja porque yo salía a los medios a pedir ayuda. ¿Le dijo que daba vergüenza que salgas en los medios? Me dijo que daba vergüenza que salgan los medios, entonces yo tampoco puedo ver a los nenes. Y yo soy madre y voy a ser la mamá de Claudio hasta que me muera. Y si él tiene un problema, si él está con su... Si él tiene un problema de adicción y está en la calle, yo siempre voy a buscarlo. Pero, ¿qué pasa que Claudio, cuando yo voy, transgrede, me pelea, se enoja, me meto... Se va a hacer violento. Conmigo es violento cuando consume porque, o sea, no viene en paz. Y me ha peligro la vida porque voy a buscarlo, porque vos... Es una impotencia, Maju, porque vos vas a buscar a tu hijo y querés sacarlo de ese lugar. ¿Y cómo haces con toda esa gente solita? No hay modo a la noche. Y si me ves a la correr y, bueno, los amigotes que tiene. Ahora me dijo el otro día que está amenazado por un tipo de AIC. A veces no te reconoce tu propio hijo. No, no me reconoce. Yo me he llegado a disfrazar. Me he puesto peluca, anteojos para buscar a mi hijo. Me he metido en villas. E hice de todo, de todo como mamá. Sí, como todas las mamás. Porque cuando vos sos madre no tenés miedo. Sí, no te importa nada, además. No tenés miedo. Y yo cuando busco... No me importa nada. Me importa la vida de mi hijo, de que no le pase nada. Y bueno, él se enoja porque yo salgo a los medios, a mi nuera también. Sí, bueno, una mamá... Somos capaces de todo cuando nuestros hijos están en peligro. Ale, si me esperás un segundito, porque vos justo nombrabas a la mamá de Chano. ¿Quién tampoco la tiene fácil, como ninguna mamá? Vamos a ver un pedacito de lo que nos contaba, de lo que contaba Marina sobre su hijo. Vamos a verlo juntas, Ale. Gracias. Todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que... Necesitamos una orden de allanamiento. No podemos entrar sin apoyo policial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi hijo está dormido en la cama. Yo les dije, pónganle un chaleco de fuerza, denle una inyección, átenlo, llévenlo por favor, que necesita ayuda, porque no quiero ser Estela y no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo. Bueno, ahí escuchamos, cuando habla Marina, la verdad que uno no tiene poder de reacción, ¿viste? Porque si es, ¿cómo puede ser que no se pueda? Yo, bueno, la escucho, me pongo en el lugar porque yo lo paso. ¿Vos te sentís identificado? Es horrible, es horrible porque no sabés. En esta desprotección y en este pedir ayuda desesperada. Sí, 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 porque yo no sé qué hizo salud mental que cambió en contra de las madres. Entonces nosotros no tenemos ayuda de nada, de nadie. Y yo digo, señores, ¿qué firmaron? Firmaron las muertes de las personas, de los chicos, porque cada vez hay más, no hay ayuda, nada. Entonces como que hay más, yo le digo rompre cerebro a los que le venden droga, ¿no? Y la verdad que yo, impotencia siento, porque cuando lo voy a buscar y que no lo encuentro, impotencia, porque no sé cómo va a estar. Hoy me llamó la mañana y me dijo que fue a tirar currícula, pero yo hasta ahora no sé nada. Alejandra, ¿tu hijo es adicto? ¿Por más que tenga 36 años? No, es tu hijo, Ale. Es tu hijo, claro. Claro, sobre toda la medicación psiquiátrica, por supuesto, lamentablemente está lleno de farmacias. Ahora se le dio por eso. Ah, ahora. No, en el barrio lo venden. En el barrio lo venden como caramelo. Para dejar en claro que, por supuesto, está lleno de farmacias, lamentablemente, que venden sin receta. Esta es una denuncia que no hay que dejar de hacer y se pueden comprar fácilmente. Pero no es tan fácil tampoco, cierta medicación psiquiátrica tampoco es tan fácil de conseguir a veces, ¿no? Por eso quería poner el énfasis ahí. No, porque él me dice, fulano lo vende, fulano lo vende a tal precio. Y yo hace como dos meses me fui y me agarré con el tipo. ¿Hay vendedores en tu zona? Yo le dije, vos podés vender la que se te canta, sí. De medicación psiquiátrica. Así como venden quizás cocaína o paco, venden también medicación psiquiátrica. Sí, venden medicación psiquiátrica y que la se detona tomando alcohol. Claro. ¿Tu hijo ha llegado a vender cosas tuyas para poder acceder a la plata, para comprar droga? ¿Cómo has vivido esa situación? A ver, lo que me vendió mío fue mi bicicleta. Y no, cosas de él. O sea, sus herramientas, sus celulares, porque él va y hace de changa y después ya no vuelve. Trata de estar bien. El otro día, de parte del alma, porque vos decís, parece un nene, se puso a llorar y me dijo, quiero cambiar, quiero hacer algo. Le digo, bueno, vamos, buscamos ayuda. Y me dice, pero ¿dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde vamos a ir? No, es que acá, acá... Internado no quiere estar. Claro, ante semejante panorama, digamos, no es una cuestión de voluntad ya. Acá hay una adicción y tiene que ser tratado. Y también es muy complejo conseguir un lugar que los interne. Digo, porque también está todo ese tema. Claro, si yo tuviera cobertura, sí. Sí, pero aunque tuviera cobertura, él no quiere, ¿viste? Entonces, ahí es donde entra la ley y me pregunto... No, esto lo ha sido... Me pregunto... Muchos años. Venimos de hablar de casos y nuevamente una mamá pidiendo desesperada ayuda para su hijo. Vimos la situación del Chano, vimos todo lo que todavía está sucediendo con Felipe Petinato. Sí, claro. En donde también la ley de salud mental... Que no es una cuestión económica, acá. No es una cuestión económica, es una cuestión de qué pueden hacer hoy los familiares con cómo está la ley para ayudar a su ser querido. Entonces, yo veo acá una mamá desesperada por ayudar a un hijo, que se puede lastimar a sí mismo, que puede lastimar a un tercero, que tiene un hijo, que tiene una pareja. ¿Y qué tenemos que hacer ante una cosa así? Es tremendo. Es tremendo, porque yo estoy sola. Sola, sola, porque el otro día todavía me dijo, voy a la casa de los chicos a verlo. Lo mandé en Remis para que no se quede en el barrio. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué le pasa a él cuando consume? Él se pone violento, él se pierde, él no trabaja. ¿Qué es lo que pasa con él cuando consume? Sí, no, violento, sí, se pierde. ¿Violento, se agarra a trompadas? No, él cuando consume, es violento, violento, atrompada con quien sea, y si yo lo voy a buscar, a mí también. O sea, es como que yo le digo, el diablo en potencia, porque no reconoce. Y después le digo, vos me pegaste ayer y me dice, ¿cuándo? Y sí, me pegaste, le digo. O sea, lo que pasa es que es lo violento con vos. Sí, sí, conmigo sí. Lo que pasa es que a esta altura de la adicción también se... Claro, sí, con la mujer, pero porque toma esa medicación. Claro, también se mezcla lo psiquiátrico, no solo la adicción. Obvio. Alejandra, te quería preguntar cómo es el vínculo con sus hijos, porque vos dijiste que con tus nietos, a raíz de esta situación, de esta decisión que tomaste de hablar en los medios, para que alguien te ayude y te escuche, obviamente la justicia hasta ahora no te está escuchando para darte el aval de internación. Dijiste que no tenés vínculo con tus nietos. No. Entonces, ¿cómo es el trato de él con los hijos? Y por otro lado, ¿entendí que enfrentaste a los dealers en algún momento de tu lucha? ¿Que hablaste con esas personas, que enfrentaste a esas personas que le venden drogas? Contame eso, porque la verdad que ese también es un camino que hacen muchas madres. Con el riesgo que tienen, buscan a los vendedores. O sea, fui y le dije, o sea, él me dijo, tal persona me vende. Entonces me fui a la casa y le dije, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Le dije al pibe. Y me dice, no está. Le dije, mirá, si a tu hermano le quejés venderle cosas a mi hijo. Él puede vender a quien se le cante, pero a mi hijo no. Porque a mi hijo le llega a pasar algo. Y así como salió de la cárcel, yo lo hago que se pudra en la cárcel, le dije. Como vos sabés, Alejandra, el barrio sabe, ¿no? Digo, porque ahí hay varios. No es tan difícil saber quién vende. Si las madres saben quién vende. Sí, sí, todos saben. No, no. Pero todo el mundo lo sabe. Las autoridades tienen que saber quién vende, ¿no? Eso está más que claro. Y te preguntaba por el vínculo con tus nietos. Claro. No, con mi nieto, la verdad que los tres son divinos. Cuando me ven, me abrazan, me besan. Son divinos ellos. Y la más chiquita es muy pegada a él. El otro día él se puso a llorar y me dice, ella sabe que yo voy a hacer como que supiera. Le digo, es súper dotada, me dice. Porque me abrazaba y me besaba y se le caían las lagrimitas que sabía que yo me iba a ir. Le digo, y ve, si te duele eso. ¿Por qué haces? Le digo, cambia, hijo, cambia. Que no puede ser. El abuelo también le pide, porque él cuando anda en la calle... Sí, lo que pasa es que a esta altura es como decimos siempre. No es una cuestión de voluntad acá. Claro, no puede ser. Acá se necesita ayuda. Y otra vez, los medios ocupando un rol, obviamente, en lo que uno pueda ser útil, que en realidad lo tiene que ocupar el Estado. No, pero se hace público para... Y aparte ahora me dicen un abogado, Majo. ¿Un abogado? ¿De dónde voy a sacar un abogado? Alejandra, para entender, ¿no? Si él, por ejemplo, en esos momentos que te pide ayuda a vos, fueran juntos a la justicia a pedir ayuda, ¿se la brindarían? No, no va a ir a la justicia. No, tiene terror. No, pero lo mejor. Tiene terror de quedar internado. Él no quiere quedar internado. No, 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 al tribunal no se quiere acercar por nada. Bueno, porque también hay una cultura de la internación que se perdió. Bueno, digo, hay una cultura en general, incluso por parte de quienes tienen consumos problemáticos o diagnóstico de adicciones, que ya de entrada saben que no van a quedar ni internados ni internadas. Porque esto quedó disipado en nuestra sociedad. Prácticamente nadie queda internado ni internada, salvo situaciones gravísimas. Se generó esta especie de costumbre en la clase media, en la clase alta, también en clases populares. Y esta situación hoy, de la cual están tomando alguna nota algunos diputados concretamente, porque estas historias se imponen. Por supuesto, ayudó muchísimo la exposición de la madre de Chano en el Senado el otro día. Hay que ver los tiempos. Pero nadie más quiere quedar internado. Y la verdad es que nadie más queda internado, porque como está dejando muy en claro a Alejandra, estas son situaciones que pasan a depender o de judicialización extrema... Que también es complejo, ¿no? Que también es complejo. O privatizadas. Vengo el fin de semana de enterarme de un caso, ni siquiera es un caso así de difícil, de depresión diagnosticada, con una persona que tiene acceso a la medicina prepaga más cara del país, es decir, que tiene un sinfín de privilegios, gasta una fortuna incalculable solamente por ser una enferma de depresión. No quiero dar la cifra en este momento, porque la verdad es que es obscena. Es obsceno. Pero fortuna sale. Por eso lo digo, está ultra privatizado en el peor sentido. Cuando es un problema... Los psiquiatras, los medicamentos, todo. Cuando estamos ante pandemia. A ver, la depresión está al borde de ser declarada pandemia, como ya lo es el suicidio, de hecho, en el mundo, que es una pandemia de la que no se habla. Bueno, la depresión es otro tanto. Y sin embargo, no tomamos nota de esta situación prepandémica, ¿no? No, claro, y hay una desidia y realmente lo económico no es un tema menor. No. Porque lo digo por conocimiento de causas que hemos vendido... Cuando ya se le va la... Claro, nos hemos embargado con el tema de mi papá y hace muchos años atrás, cuando la ley de salud mental aún era un poquito más buena. vendés hasta lo que no tenés. Claro. Embargás, pedís crédito. Digo, es carísimo. Es imposible, pero ni aún teniendo la plata. Bueno, lo veíamos en Marina. Claramente acá no es un tema de dinero ni de voluntad del adicto. Digo, porque además está... Si vos llegás a que él se quiera internar... El adicto no tiene voluntad porque no tiene conciencia de enfermedad. Claro, porque también es complejo que se queden internados. Claro, se escapó de todos los lugares cerrados. Sí, es toda una complejidad. Porque cuando tenía mi cobertura lo he llegado a agarrar con la brigada para internarse. Porque no va a ir por voluntad propia. No, claro. Es tremendo. Es un compadeciente compulsivo le ponen. Porque, bueno, no... Ale, vos decías recién que necesitabas... No tiene conciencia. No, claro, necesitabas un abogado. ¿Tenés un mail o algún lugar donde si alguien nos está viendo o alguien cree que puede ayudarte de alguna manera se puedan comunicar con vos? ¿Vos tenés una dirección de mail o un... No sé, alguna forma de comunicarnos con vos? Ahora se lo voy a dar a Romina. Dale. Sí. Sí, sí, sí. Dale. Dale. Cualquier cosa... Cualquier cosa se comunican con nosotros, con arroba todas las tardes. Hay una bicicleta que el hijo vendió, que es de Ale. Ale, también, por ahí, si hay alguien que pueda colaborar con Alejandra, porque vos sos una laburante. No. ¿En dónde trabajás, Ale? Treinta y cuatro años de gastronomía. Ahora estoy trabajando hace 15 años en el Elizalde. En el hospital Elizalde. Así que agradezco a mis compañeros porque siempre me apoyan, porque siempre están a mis encargados, porque siempre saben que yo no duermo, no como, y a veces me dicen, ni, Ale, no tenés vida. Pero la verdad es que no tengo vida. Es terrible. No, bueno, porque está tu hijo, está tu hijo. Vos tenés que cuidar de tu hijo y buscar las posibilidades de haber, de una ayuda. Digo, a mí lo desesperante de, en realidad todo es desesperante. A veces... Pero es que las madres tengan que recurrir a los medios. A otro le parece tonto. Pero no, Ale, por Dios, solo vos sabés. Pero yo digo, si mi hijo está bien, yo soy feliz. Y sí. Pero es que aparte, como decías vos, siempre va a ser tu hijo, que tenga mil años. Los hijos son de uno y siempre uno los va a querer cuidar y proteger. Está en peligro. Tu hijo está en peligro. Y alguien tiene que escucharte. Tiene que ver con eso. Y ahora, yo digo, Manju, que me dijo el defensor de así como amenazándome que le lleve los recibos de sueldo, fue para que yo salga del medio y diga, bueno, esta mamá no tiene para pagar y que se canse y se deje de luchar. Y cuando Ale tiene un expediente del 2006, entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, es un sistema perverso que busca agotar a la gente, desgastarla. Y hay una mamá diciendo que su hijo es peligroso para sí mismo y para terceros. Así que que se empiecen a hacer cargo y que hagan lo que tienen que hacer. Tal cual. Ale, después pasale a... Hasta le llegué a decir... Sí, decime, Ale, perdón. Manju, hasta le llegué a decir, le digo, vos no tenés hijo, no tenés familia, no tenés sobrino, no te toca el corazón. ¿Cómo podés ser tan mala persona? Le llegué a decir a Leandro Vicente, el del juzgado, el defensor. Defensor, entre comillas, podés ser una mala persona. Sí, hay muchísimo desamparo. Ale, pasale a Romy a ver dónde la gente se puede comunicar con vos, si hay algún abogado, obviamente, de manera urgente, para que Ale pueda estar asesorada y por lo menos no esté tan sola ante semejante drama que te ha tocado vivir. Ale, un millón de gracias. Gracias y acá para lo que podamos ser útil. Ojalá encuentres una respuesta urgente. Bueno, un besote grande. Urgente, beso grande, Ale. Un beso. Y a todos tus compañeros del hospital también que te hacen el aguante. Gracias, Romy, gracias, Ale. Ahora pedile, Romy, los datos a Ale. Así los tenemos nosotros. Gracias, chicas. Dale, gracias, mi amor. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Bueno, es la de siempre, es el pedido desesperado de las madres que con absoluto abandono también, ¿viste? A dónde recurrir cuando en la vida de tus hijos está en peligro. Es muy, muy tremendo. Porque aparte ve la mirada de los demás, Maju, también. Claro. El que la juzga, el que la critica. Sí, el que se joda por adicto. Claro. Bueno, todo, ¿no? Absolutamente todo. Bueno, ahora vamos a... Tenemos los datos de Ale por si algún abogado nos está mirando, si alguien cree o conoce a alguien que pueda darle una mano a Alejandra. Me parece que a esta altura cualquier ayuda es importante para Ale. Así que gracias. Arroba todas las tardes. Ahí nos pueden mandar mensaje para que nosotros los pongamos en contacto con Alejandra. Bueno, doña Paula. Bueno, tengo números que tampoco son muy agradables, que son los números de la inflación. No son los del INDEC que se va a dar a conocer mañana el número oficial, pero las consultoras privadas ya estuvieron viendo las últimas cuatro semanas, las tres semanas de mayo y la primera de junio, cómo están dando los números en particular del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, ese rubro es uno de los que más creció. Según la encuestadora LCG, el 80% de los alimentos modificó su precio. ¿Qué significa eso? Que 8 de cada 10 productos aumentaron su precio. O sea, si vos sos una persona que vas a comprar semanalmente, la segunda semana de mayo te encontraste con azúcar, café, leche, con un precio, y la tercera de mayo te encontraste con otro, ni hablar, en junio. No, porque el acumulado solamente, es un montón el 80%. O sea, el aguinaldo que voy a cobrar, todo aumenta. ¿Cómo? Todo aumenta. Yo no encontré ningún producto que no haya aumentado. Está complicado, sí, claro. No hay productos que no estén aumentando. De hecho, hasta los productos de precios cuidados ya tuvieron un aumento. La carne tuvo un aumento, inclusive los cortes de carnes populares tuvieron un aumento de un promedio de un 7%. El aguinaldo que vamos a cobrar en breve, los afortunados que tenemos trabajo, lo mejor que podemos hacer es invertirlo en galletitas, latas de algo, azúcar. Y pareciera que el duro no va a bajar. O sea, me va a rendir mucho más que un plazo fijo, ¿no? De vuelta, el afortunado cobra guinaldo que le quedan 5 pesos para guardar. Sí, que no tiene deuda. Y la verdad es que se espera que en los próximos meses siga aumentando, no de una manera de descomunar, pero la verdad que sigue aumentando. Y lo que no aumenta es el sueldo, ¿no? A ver, salvo en paritarias. Comida es lo que no podés dejar. No, es un rubro que no podés regresar. Puedo no comprarme un pantalón, puedo no comprarme un pantalón. Puedo dejar de ir al cine, puedo dejar de ir al cine. Pero comer, hay que comer. Comer tenés que comer. Y mira, el acumulado de alimentos en los primeros cuatro meses del año fue del 28%. Esto sí es INDEC, es el número oficial. Es un delirio. Solo de alimentos. Alimentos y los niños no lo consiguen. Suponiendo que se respetan, ¿no? Yo creo que... Yo cuando voy al supermercado... Es lo que se estableció en el INDEC a raíz de la inflación que se va observando del INSEE de Precios del Consumidor. Ese es el número que dio. Ese es el número de los primeros cuatro meses. Todavía no tenemos mayo, que lo vamos a tener ahora la semana que viene. El otro punto también que hay que mencionar en relación a esto es que hay rubros dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas que son los que más aumentaron. Tenemos una plaga, creo que marca, ¿no? Que los condimentos aumentaron más de un 5%. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con lácteos y huevos aumentaron más de un 3%. Aceites más de casi un 4%. Panificados, cereales y pastas aumentaron un 3.9%. Ese es un rubro que la semana que viene vamos a tener novedades porque hubo reuniones con la industria panaderil. Las frutas aumentaron casi un 5% y comidas listas un 5.1%. Alimentos y bebidas no alcohólicas solo estuvo... Es lo básico, lo mínimo, ¿no? Es lo básico, solo estuvo por debajo de la inflación general un solo mes de los últimos 18 meses, que fue en el mes de abril. Estos aumentos, imagino... En el mes de abril estuvo, era la inflación general un 6% y fue el único mes que alimentos y bebidas no alcohólicas dio por debajo, pero ¿cuánto? Un 5.9%. Alimentos te está pesando muchísimo entonces en la inflación general. ¿Sabés lo que más pesa? Igual la voy a mirar en el que en esto textil. Sí. De todas formas, cuando uno va al supermercado, tiene la sensación a la hora de pagar que los aumentos son superiores a estos mencionados. Y sí, porque la plata no tiene ningún tipo de valor. No alcanza para nada. Aumenta, cada vez uno compra menos y paga mucho, mucho, mucho más. Y está contemplando toda la Argentina y está contemplando todos los barrios. Pero es muy impresionante. Y este porcentaje, el de las... El de Indecto Argentina, el de las privadas, el que dimos de la primera semana de junio, marcó un 3% de inflación. Son las primeras semanas te estoy diciendo. Una semana. Una semana de junio. Ahora cuando el INDEC mañana dé a conocer los números, nos vamos a conocer mayo, no junio. A eso es un malete. Pero junio, la primera semana, vos decís que es un delirio. Los alquileres, lo que ha sucedido con los alquileres, es una cosa imposible que no están resolviendo. No, muy difícil. Realmente, se volvieron a hacer contratos truchos por dos años. Los precios de los alquileres, el 90% dolarizados, es una cosa imposible alquilar un departamento. Es realmente imposible. Ahora, la pregunta es respecto a lo textil. Se necesita una nueva ley de alquileres. Urgente. Bueno, está en agenda legislativa, pero... Lo están tratando, pero entre el tira y afloje, la gente necesita renovar. Igual dolarizar un alquiler es una locura. Todo derecho, cualquier alquiler está de hecho y no de derecho, está cualquiera. Está fuera de la ley, entrá a cualquier buscador. Pero eso históricamente fue así. Porque también cuando uno compra, también está en dólar. Históricamente, los precios en pesos nunca cortieron. Y aparte, chicas, ahora, no sé si ustedes vieron, existe lo que es el casting de inquilinos. Esto significa que hay tanta gente, tanta gente, que más cualquiera un departamento, y vamos nosotros y le presentamos a ella, cada uno una carpeta con un perfil. Y ella va a poder pedir las condiciones que quiera, porque tiene 50 personas. Bueno, le pasó a unos amigos que, por ejemplo, por no tener hijos, eligieron a una pareja que no los tenía. Claro. Eso pasa también. Entonces, por ahí, no calificás. Claro. Ahora, ¿bajó el consumo, por ejemplo, de textil? ¿Sabés eso? Bajó el consumo. Pues la pregunta, realmente, respecto de lo textil, ¿quién compra? De verdad, es una pregunta... Sí, a esos precios. Quiero decir que es una pregunta muy profunda para mí. Es decir, no, porque de verdad no estoy conociendo a nadie que esté comprando... Bueno, por eso los lugares como Bellaneda, o lugares que venden en mayorista... Pero hay un sector de la sociedad que tiene dinero que la sigue teniendo, que sigue con... Porque no es solo... ¿Estás bien? Sí. No estoy con los precios. Los precios textiles. Hay tragos. De inflación, mi atoró. Sigue habiendo gente que compra un pantalón de 100.000 pesos. Vos vas a cenar a Palermo. Ya lo sé. Cualquier día de esta semana, con frío a la noche, y vas a ver los restaurantes explotados. Por eso está un poco más estudiado, ¿viste? Sí, está bien. El consumo directo o los recitales, perdón. Los recitales. Agotando, digo. En Coldplay, 10 funciones agotadas, con entradas de 12.000, 15.000 pesos, 6 hipócramos, explotados. Lo que pasa es que hay una gran parte, que es la que tiene el privilegio de salir y eso, que tampoco conviene ahorrar. Entonces voy a decir, si me voy a guardar esto y no puede viajar, entonces si puedo guardar esto, si puedo guardar esto, bueno, por lo menos lo gasto hoy en comer afuera, porque dentro de una semana o dos ya no me alcanza. Claro. Y digo, ni hablar si tenés una familia. Igual es una locura. Si tenés una familia, directamente despedite del mundo casi. Porque es imposible todo. Bueno, y ahora sí vienen los aumentos de servicios. Venían aumentos de colegio este mes, les aviso. Y vienen las vacaciones de invierno. No quiero deprimir, pero vinieron los aumentos de colegio. Ya llegó. Y los comedores también aumentaron. Bueno, gracias por deprimirnos de esta manera, Paula. Paula, vuelve y pe. Anda y pe, sinceramente. No, venga. Yo voy a hablar de cosas más bonitas. Sí, con esta nos vamos a ir a casa todos. Es que la... Porque salí a pasear con los chicos en su vestido. ¿Sabes lo que podríamos hacer? No sé si... Buscar de alguna forma algunos lugares para ir gratis ahora que se vienen las vacaciones de invierno. Hagamos agenda de Venezuela. Hagamos agenda de Venezuela gratuita. Hagamos agenda. Porque salimos al Museo de Ciencias de Godoy Cruz. Sí, que divino. Que está ahí donde está el Conicente. Es espectacular. Sí, que es divino. Es espectacular para ir con los chicos. Datazo gratis. A ver, porque está realmente... Es buenísimo. Vamos a hacer una pequeña agendita y si vos conocés lugares y querés recomendar lugares, arroba todas las tardes para ver si podemos armar algo con los chicos los fines de semana para sacarlos un poco también del bajón que también lo sufren los chicos. Te voy a dar un consejilio. Pará que todavía nos quede una hora de día de programa. Es como que recién empezamos. No, es como que estamos calentando motores. Me gusta esto. Sí, me gusta también. Te vas a quedar vos a estar así. No, mentira. Tenés mil cosas en el día y tenés que elegir. Elegí todo con 102+, vitaminas, minerales y energizantes naturales. Si tuvieras que cumplir un sueño, ¿cuál sería? Y si tuvieras que cumplirlo, pero a lo macro, así de grande. Así que hacelo realidad, banco macro. Te ayuda a ir por eso, pensá, en hacer grandes tus proyectos y tu lugar, porque eso te hace grande y hace cada vez más grande este país. ¿Y vos en qué estás pensando? Es el nuevo RindeMás de Nork. Es una preparación a base de trigo, proteínas, vegetal, ajo, cebolla, perejil y condimentos que hacen que tus preparaciones con carne picada queden riquísimas. Así que ya sabés, usa RindeMás y disfruta del placer de cocinar. Gracias, RindeMás. Bueno, nos vamos a ir a un corte muy pequeñito en el próximo blog, que tenemos un programa muy, muy, muy hermoso. Nos vamos a ir de tapas. Vamos a comer las mejores tapas de abrazado. Porque este programa, si no se come, no es todas las tapas. Así que ahora venimos. Seguimos, seguimos en vivo en todas las tardes. Estamos en la semana de las tapas. Las tapas es una comida casi española todavía. Vamos a ir de tapeo al mejor lugar de tapas con nuestro querido compañero Mateo Sujarchuk, que está en microcentro. Y hoy te ha tocado a vos alimentarte, hijo querido. A ver. Machoso de vos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y tengo el honor de estar alimentándome, primero, con esta calidad de comida. Estamos en el restaurante español, aquí en Bernardo de Grigoyen, que es la calle que va paralela a la 9 de julio, aquí cerquita del obelisco. Y con esta vista. Y con esta vista, miren las tapas que nos vamos a comer primero. Expresión. Ya, exactamente, ya entras desde la galería y notas el ambiente en el que te vas a comer las tapas. Y mira cómo te recibe acá, Carlos, el encargado del lugar así de punta en blanco, de 10 a cabeza, con su boina y con unas tapas que prometen una tarde a todo sabor. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Realmente un placer recibirlos en nuestra casa. Una casa que inauguramos el 25 de mayo. Reabrimos después de dos años y medio de estar cerrado. Pudimos volverla a poner en escena. Así que un placer que estén con nosotros visitándonos. ¿Pasamos a la mesa? Cómo no. Me encanta, Carlos. Muchas gracias. Bueno, a ver, ustedes ya habrán visto. Ay, por favor, Mateo. Pero le voy a pasar la pelota a Carlos para que nos cuente una por una. Acá acaba de llegar la cuarta, que veo que es con jamón crudo, que tiene como una muzarella arriba. Te lo pido, por favor. No voy a hablar de la ignorancia, le voy a preguntar a Carlos. Vamos, una por una, a ver que me cuente. Tenemos cuatro tapas, ¿sí? Una de pulpo español, que tiene oliva y pimentón. ¡Guau! Un ostión. ¡Qué rico! Gratinado, con un poquitito de salsa blanca y parmesano. ¡Ay, qué guay! Una tapa de jamón crudo, con bocón chino y una tapa con langostino. Ah, bueno. Pero son de un nivel. Acá estamos llorando todos. Impresionante. Carlos, contame, ¿esas serían como las tapas típicas de ustedes? Estamos teniendo un par de problemas con el volumen. Te están preguntando acá, ¿se son las tapas típicas que ustedes sirven acá con el lugar? En realidad, esta edición de tapas las hicimos para el festival de Tapeando. ¡Uy, qué rico! Nosotros, digamos, tenemos comida típica española, tenemos tortillas, tenemos arroces, arroz con langostino, arroz con pulpo, arroz negro con chipirones, pescados. ¡Ay, no! ¡Ay, quién me está cayendo! Me voy a sentar, voy a probar. ¿Cuál me recomendás de las cuatro? A mí, a priori, me llamó la atención. Permiso, me voy a sentar. Voy a probar la de pulpo. Hace mucho, ¿no? Como pulpo, y yo soy un fanático de la comida española. Pulpero, claro. Sujarchuk pulpero viejo. Pulpero viejo y perodo. Qué rico es el pulpo, por Dios. Está degustando el pulpo y mira cómo hace con la... Espectacular o no. Increíble. No, no, esto es divino. Es que te mostré con las lágrimas, realmente. Esto con las lágrimas. Ahora, Mateo... Tiene un poco de pimentón arriba, tiene aceite de oliva. ¡Ay, qué rico! Mateo, pregúntale a Carlos si hay algún secreto para que el pulpo... Porque viste que el pulpo tiene que ser tiernito. Sí, claro. Porque si no es como comer un pedazo de suela, ¿viste? Una chacoleta. Bueno, la teoría dice que hay que asustar al pulpo. Claro, hay que asustar al pulpo. Pobrecito. Así que, asustar al pulpo. Ahí se lo... Primero se lo limpia bien. Se lo suele golpear para que desprenda toda la arenilla de las sopapitas, de los tentáculos. Claro. Después se lo sumerge en agua hirviendo. Sí. Se lo sumerge, se lo saca. Apenas. Se lo sumerge de nuevo, se lo saca y después se lo deja en agua. ¿Sí? Y más o menos el cálculo es de 40 minutos por kilo de pulpo. Y sale perfecto. Claro. Y con respecto a la preparación del pulpo... Voy a pasar a probar. Quiero hacerle una pregunta sobre la preparación del pulpo. Cuando se comen tentáculos a la plancha, ¿también hay que hervirlos antes? Porque son riquísimos y crocantes y suaves. ¿Cómo se hacen eso? No, no. Plancha caliente para sellar bien el tentáculo. Aceite de oliva. Y va sellado la plancha. Prácticamente de vuelta y vuelta. Delicioso. Voy a probar también la típica, ¿no? La típica tapa española. Yo me fui a la de pulpo porque soy un fanático habido del pulpo. Pero me voy a probar acá la de jamón crudo, la del bocón chino. Sí. No la quiero tocar, no la quiero tocar. Fíjense cómo le aparto la hojita con muchísimo cuidado, como si fuese, no sé. Sí. Qué bien. ¿Vieron el pan? No les puedo garantizar elegancia, no les puedo garantizar glamour con esto. Qué rico. Además el jamón crudo, viste, que no tenés que tironear. No, no. Claro. Yo le voy a probar un sacloso, ¿viste? No, tal cual, se corta solo. Se corta solo. Casi con la lengua. Ay, qué rico. Yo quisiera que... Yo quisiera Mateo... Jamón crudo cortado a cuchillo. Ok. Muy finamente. Es un jamón crudo de excelente calidad. No tiene mucha... Se nota, ¿no? Ay, qué rico. Así que realmente es uno de los preferidos. Nosotros tenemos también en la carta jamón crudo con queso brie. Un queso brie, una que sería... Un parejón. 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 La pareja ideal. Ahora, Carlos, la pregunta es muy concreta, sobre todo en la semana del tapeo. ¿Cómo hacer para no comer 52 tapas seguidas? Porque la tapa es deliciosa. Estamos viendo cómo justamente apela a diferentes sabores, etcétera. Pero te dan ganas de comer, comer, comer y comer y comer. Vos me vas a decir, come todas las que quieras, te conviene. Pero, ¿qué estás viendo en todo caso por parte justamente de quienes van? ¿Cuántas tapas comen promedio cada une de les que van? En realidad, la idea de este festival, para que se conozca la gastronomía española, la idea es que se recree un poco lo que pasa en España. Ir de tapas, parar en un lugar, comer una tapa, una copa de sidra o una copa de vino y después continuar a otro lugar. O sea, imposible y sería un pecado quedarse en un solo lugar, no anclado, comiendo todas las tapas de ahí. Claro, porque en España la casa presenta su propuesta. Si ahí lo que hay en España son bares, uno se va a una especie de gira por los bares. Acá hay bares y hay restaurantes que han adherido a la propuesta. Así que, o sea, lo que se sugiere es que estén por cada uno de los lugares adheridos y que prueben una tapa, en su defecto dos, y después pasen al otro restaurante o al otro hogar siguiente y sigan probando. Así va a ser una especie de circuito, claro. Mientras tanto, da tiempo a que por lo menos vayamos bajando las dos primeras tapas y después continuar con el otro. Ahí se puede, no digo que se lleguen a las 52, pero capaz que a las 30 llegamos. Pero ahí, y Carlos, ¿más o menos un promedio de qué precio? Por ejemplo, una sidra y unas, no sé, cinco tapas o cuatro. Nosotros para esta propuesta... Bueno, la teoría dice que una persona, digamos, para quedar satisfecha, come como exagerado siete tapas, ¿sí? Eso es más o menos lo que marca la teoría. Nosotros tenemos una propuesta que es un copón de vino blanco o vino rosado o vino tinto o en su defecto sidra. Sí, me cae bien, sí. Y también puede ser cerveza. Con una tapa a elección, pueden elegir la de pulpo, el ostión, o pueden elegir la de cola de langostinos. Y ese combo de copón de vino o cerveza o sidra con la tapa, sale mil pesos. Cada tapa adicional que vaya agregando la persona que nos visita, son 300 pesos más cada tapa. Está muy bien. Perdón, miren lo que acaba de llegar acá. Miren la buena noticia que nos acaban de dar acá saliendo del universo tapa. La reina es su majestad. Pero sin irnos de los límites de España. Claro. Dios mío, eso es para compartir. Es como una paella esto, ¿o no? Está muy bien. ¿Qué paella? Es una paella. Nos vamos de Madrid, de la Puerta del Sol, a Valencia. Es una paella, claro. Y miren acá, y miren acá. Y nos vamos de España de norte a sur, ¿no? ¡Oh, tortilla! Abrí esa tortilla. A ver si va de rica, la tortilla no. ¿La puedo abrir? ¿La puedo partir al medio? A ver. Esto te da esperanza. ¿Acá se pide babé la tortilla o se pide cocida? ¿Es tortilla a la española? Los entendidos dicen que la tortilla es babé. ¡Babé! La tortilla es babé. Es tortilla a la española, ¿sí? Y la tortilla es babé. Después, bueno, entra el gusto personal de cada uno, pero la tortilla... Es babé. Los comedores de tortilla la piden babé. Entendiendo que usted es uno de los entendidos, así que lo voy a comprobar. Voy a apoyar el micrófono un segundo a comprobar si está efectivamente babé esta tortilla. ¡Qué generosa esa tortilla! Es grande. Tengo muchísimas ganas de ir a deglutir un monitor directamente. O sea, algo así como el monitor del monitor. ¡Ay, Dios mío! Eso es espectacular. ¿Qué tiene dentro esa tortilla? ¡Wow! Una familia viviendo. No, quiero saber con qué la hizo. Se me asogó en la boca. Es impresionante, pero lo bien hecha que está, además. Nada está fuera de lugar. Tomate o panceta, no sé. A ver. O pimiento. Ah, a ver. Morrón, claro. Esto ya es un término superior al que viene siendo algo babé. Esto es un poquito más, esto es un escalón más, un peldaño más. Me voy a preguntar a Carlos qué tiene adentro, ya no lo sé ni reconocer, todo esto que tiene esta belleza, si se le puede llamar tortilla. Sí, es como el novio perfecto. Obviamente papa, cebolla, huevo, chorizo colorado. Ah, era chorizo colorado. Y de decoración tiene morrón. Ah, se le puede proponer casamiento a esa tortilla, me parece. No sé qué opina Carlos, pero en algunos lugares de España vos podés comer sándwich de tortillas. Sí, claro, re. Una delicia. Me encanta. Me gusta, me gusta. Pincho tapas de tortilla también, o sea, digamos. La tortilla es uno de los elementos que siempre están en las tapas, ¿no? Como algo emblemático. Claro, me vuelve loca, me vuelve loca. Y después la paella, Carlos, es como para dos personas. Bueno, la tortilla también es para dos, para cuatro, te digo. Sí, en realidad con las tortillas se suelen pedir de entrada y la tortilla es para tres. Sí, sí. Es una tortilla para tres y con una tortilla para tres la paella también puede ir para tres tranquilamente. Para dos, tienen que ser dos de muy buen apetito, que coman muy bien. Dos de la nuestra. Porque, bueno, tiene mejillones, tiene tortinos, arvejas, espárragos, morrón, todo tipo de mariscos, galvelechos, salmejas. Qué rico cine, quita. No, estaba... Es tocar el cielo con las manos. Sí, sin dudas, vivir en una nube. Estaba pensando en un plato muy español también, que son los aucauciles abiertos. ¿Ustedes los preparan o si? Al cachofa, si uno va y te las pide, las haces. Son deliciosas como las preparan en España. En realidad, nosotros no la tenemos incorporada en carta, pero hay un motivo por eso. Nosotros reabrimos, como te dije anteriormente, el 25 de mayo. Sí, claro, no hay época. Y no quisimos alterar la carta que estaba antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente que nos visita, hay gente que vino siempre para cumpleaños, para casamientos, y tiene un poco la ansiedad de volver a recordar esos momentos. Hay gente que viene y dice, yo venía a firmar un papel cuando mi jefe venía a almorzar de la empresa y le trae recuerdos. Entonces, esa gente que ansía volver, no quisimos cambiarle la propuesta que tenía. Cuando vino antes de la pandemia. Claro, para no romper la tradición. Entonces, mantuvimos la carta intacta con cochinillo, tenemos magré de pato, tenemos conejo, y la paella nuestra trae conejo. ¿Trae conejo? ¿Esta misma trae conejo? Tiene razón, Carlos. Vamos a buscar, a ver, a ver si me ayuda, Carlos, ¿dónde estaría? A ver, un pedazo de conejo, mira, esto, ¿no? Este pedacito, mira, fíjense, fíjense acá el pedazo de conejo, pero le voy a dar ahí está, me voy a llevar el langostino, que para eso está. Sí, claro, no lo dejes ahí acostado. Mirá, solito, solito, ¿eh? Esto será un poquito de pulpo, no, para nada. A ver. Ay, qué rico. No puedo más el hambre. Encima se mantiene caliente. Porque, claro, está en la cazuela de la paella, ¿no? Como se mantiene bien profundo. Comen tres y hasta cuatro, te diría, ¿viste cómo son? Yo no te vi tan feliz, Mateo. Sí, Mateo, ¿qué querés que te diga? Nos tenés sorprendido. ¿Viste? Se ve que pasaba algo, Mateo. No, es que yo avisé de antemano. Claro, Mateo. No, es que yo avisé de antemano, que yo soy un habido de la comida española. Yo soy socio de la comida española. Me encanta. Tengo la razón, la tenés. No, con razón, porque... Dijo que... Mateo dijo que tenía que quedar hasta las doce de la noche para cubrir toda la noche. No, por supuesto. Por supuesto, parte de mi madre soy la rosa, claramente, español. Y mi abuelo Jorge, nieto de españoles, debería estar orgulloso mirándolo y mirando todo esto. Está muy contento. Mateo o Carlos, preguntale a Carlos, ¿dónde los podemos encontrar? Si hay que hacer reserva. Carlos, ¿dónde están? Nosotros estamos en la calle Bernardo Yrigoyen, 180. Estamos a una cuadra y media de Avenida de Mayo. Estamos abiertos de lunes a domingo al mediodía, de 12.15 a 15.30. Muy bien. Y de lunes a sábado por la noche, de 20.15 a 01. Muy bien. Sí, es conveniente hacer reserva. Ya tenemos los próximos dos días ya colmados. Así que sí, es aconsejable que reserven, que llamen al 4334-4786 y hagan las reservas telefónicas. O si no, por Instagram. Carlos. Restaurante Espanol. Carlos, una última preguntita. Perdón, de parte mía, ¿no? ¿Hay takeaway? ¿Uno puede ir, comprar y llevarlo a casa esto? Ya que no va a haber lugar en los próximos días, Diego. Uno, uno... En el bolsillo. Sí, 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 uno puede, 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 puede encargarlo y puede retirarlo en el local. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Y para fin de año. Bueno, vamos a ir, en la semana del tapeo vamos a ir, vamos a ir para el cumpleaños de Paulo, para el cumpleaños de Franco. Y a mi casa me llevo la vianda. Y ahí nos llevamos todos. Y Mateo, vos chafate un pedazo de tortilla y mándalo para acá. Listo, perfecto. Para mi cumpleaños me apunto también, eh, todos invitados. Dale, Mateo, todos para tu cumple. Gracias, Carlos. Que tengan una hermosa apertura con mucho éxito y que vaya mucha gente. Después de dos años se lo merecen. Gracias a ustedes por visitarnos y los esperamos para el cumpleaños, Mateo. Si será bien recibido. Gracias, Carlos. Gracias, Mateo. Gracias, mi amor. Muchas gracias. No puedo más de querer comer torta. Sí, qué rico. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a recibir a la abogada Carla Junqueira. Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablarle con paciencia a Carla. Igual entendés perfecto el español. Sí, mejor que nosotros. No. Bueno, ella es abogada, es una de las abogadas de Telma Fardín, porque la justicia brasileña rechazó el pedido de postergación de juicio por la denuncia que tiene de abuso Juan D'Artes. Y hoy va a haber una reunión entre los jueces y ustedes, me parece. Pero en realidad lo que queríamos hablar contigo, Carla, son estas imágenes que se conocieron. Esto fue de Socio del Espectáculo, ¿no? De El Espectáculo, sí. Es un hallazgo de Socio. De Sichi Pazares. Así que gracias a los chicos, porque es un gran hallazgo periodístico, que se lo ve ahí a D'Artes. Esto que sería como... Barra de Tijuca, es un barrio... ¿Como residencial sería? Residencial en Río de Janeiro. Creo que un equipo de periodistas fue a Río, investigar, a ver cómo él vivía y se encontraron con estas imágenes esta mañana, ¿no? Claro. Y esto, Carla, hablaría de qué, que él está en una muy buena posición económica allá, que está... No sé si trabaja, no sé cuál es la realidad de él allá. No sé si se sabe tampoco, ¿no? Mirá, él no es conocido en Brasil, no trabaja en Brasil. El juicio es en San Pablo, él tiene residencia en San Pablo también, pero se ve que vive en Río. Baja de Tijuca es un barrio un poco alejado del centro. O sea, hay un túnel, no está totalmente en el centro, pero bastante movimentado también. No es que es un country, nada de esto. Sí, es un barrio de buenas condiciones económicas, y sí, está en buenas condiciones económicas. Se ve por los recursos jurídicos que tiene, ¿no? Claro, porque además... Los abogados que tiene, los recursos que presenta, se ve que... También tiene que ver con eso. Yo no sé, Carla, no te quiero comprometer, pero ¿qué es lo que se puede saber o qué es lo que nos puedes contar del caso? O esto de que Brasil rechazó el pedido de postergación. La última decisión que tuvimos, no sé si se acuerdan, que fue una decisión que asentó la competencia de la Justicia Federal. Porque la gran cuestión en este caso, es importante aclarar que si bien es un caso que empezó hace más o menos dos años, para tiempos de Justicia Federal es muy célebre. Ah, mira. Uno puede pensar, pero esto se... Claro que para la angustia de la víctima... Sí, se hace eterno, ¿no? Se hace eterno, y para la respuesta que la sociedad espera de la jurisdicción brasileña, se hace eterno. Pero dos años, un caso de violación que es inédito en la Justicia Federal, con testigos internacionales, que requiere intérpretes, requiere traducciones, documentación que requiere apostilamiento. O sea, todo esto en dos años fue muy rápido. Es muy rápido, incluso para lo que conocemos acá, que sucede en la Argentina. Estamos hablando de un caso... Bueno, si no me equivoco, el vínculo con Trilma Fardín empieza a trabajar con usted a partir de Anamá Ferreira, es la recomendación, ¿no? Porque estamos hablando de un juicio que está sucediendo en Brasil, porque él se fue a San Pablo. Involucra también Nicaragua, ¿no? Sí. Donde ocurrió. Sí. ¿Ustedes ahora hicieron una presentación ante Naciones Unidas directamente? No hicimos, no hicimos esta presentación, no descartamos la posibilidad de un recurso internacional. Para nosotros, para todo el equipo jurídico de Telma, este es un caso de derecho internacional. Sí. Por eso yo me involucré, yo soy internacionalista. Ah, perfecto. No soy penalista. Tengo un equipo de penalistas conmigo, pero toda nuestra idea es asentar la jurisprudencia de la competencia federal de Brasil, que es la competencia que juega los crímenes internacionales. Ahora, llevando la situación judicial a un terreno más de lo que nosotros, lo habitual, ¿no? Ayer vimos una nota de Telma con María Laura Santillán, en la que le decía, yo quiero que digan culpable, no me interesa que vaya preso. Bueno, esto tiene que ver con que es muy poco probable que él termine preso por este delito, más allá de que ella lo que necesita es terminar con esta pesadilla, mi vida, con la que está viviendo, que le trae consecuencias en todos los ámbitos. Pero, ¿él puede quedar preso? ¿Él va a poder volver alguna vez a la Argentina? ¿Él se va a quedar en Brasil para siempre? ¿Qué va a pasar una vez que termine el juicio? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa, bueno, nosotros tenemos expectativa de tener un veredicto hasta el final de este año. Ah, muy bien. Él logró una estrategia jurídica muy inteligente, de vuelta, tiene muy buen abogado. Bueno, claro, porque sí. Yo entré en el caso recién en marzo, esto ya había pasado. Él logró procrastinar el proceso hasta lo que llamamos de prescripción en abstrato, en concreto. Porque es difícil de explicar, pero voy a intentar simplificar el máximo que puedo. La prescripción es el tiempo por lo cual el Estado puede cumplir su pretensión punitiva. O sea, si vos practicaste un crimen hoy, no podés ser punida en 20 años. Y por eso los abogados buscan todos los recursos burocráticos y judiciales posibles para estirarlo. Esto lo vemos acá todo el tiempo. Que se caiga la causa. Ahora, ustedes, por supuesto, del otro lado están peleando con todo en contra de eso y esperan un veredicto antes de fin de año. Exactamente. Y en este caso específicamente, la prescripción del caso son de 16 años. O sea, la prescripción del caso es mayo de 2024. Ajá. Pero el juez puede y evidentemente ellos piden para aplicar lo que se llama prescripción retroactiva. Ah, de cuando viene. Que vuelve a pasado. Porque recordemos que, perdón, que el hecho denunciado fue en 2009, o sea, fue nueve años antes de la denuncia de Telma y actrices argentinas. Es decir, es aún más, muy anterior todo. Quiero decir, los hechos son realmente muy anteriores, por lo cual el juez bien podría, como bien explicas vos, pedir esa medida. Si él pide esto, y claro que esta fue una de las estrategias de la defensa, para que él vaya preso, porque es en concreto, depende del caso y de la sentencia. Entonces, para que él vaya preso, la sentencia tiene que ser superior a ocho años. Claro. Ah, superior a ocho años. Carla, te pregunto por ella. Aunque haya estado libre hasta ahora. Claro. ¿Ustedes lo ven posible? O sea, si la sentencia es inferior a ocho años, él, a un condenado, o sea, un sujeto condenado por el crimen de violación en Brasil, culpable, no va a la cárcel. Él, recordemos que está siendo juzgado en Brasil, porque se profugó de la Argentina. El juicio se está haciendo allá. Una vez que termine el juicio allá, si él quisiera volver acá, ¿podría ser juzgado acá nuevamente? No, porque hay un principio de derecho internacional que dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. Carla, te pregunto por la perspectiva de género que hay en Brasil. La justicia brasileña, a tu entender, tiene perspectiva de género porque el interrogatorio prácticamente que le hacen a Telma fue cruento, fue muy difícil para ella, fue hasta casi violento. Hubo muchas situaciones también en donde ella manifestó a través de sus abogados que no fue cuidada, que no fue protegida. Entonces, por eso te pregunto, y en base a este veredicto que se podría dar, ¿te parece que en Brasil hay perspectiva de género? Mira, depende. Imagina que tenemos más de 26 jurisdicciones distintas en todos los estados. Pero en este caso en particular. Federal, estadual. Ese caso específico, lo que pasó con la declaración de Telma, es que ella no tenía representantes allá. Estaba sin abogado. Estaba con el Ministerio Público, que si bien hace muy bien su papel, no tiene los mismos recursos que un equipo jurídico. Ahí fue tan importante la ayuda de Anamá Ferreira. Claro, sí, sí. Pero tan importante que, porque me lo contó Anamá, muy contenta y muy emocionada, ¿no?, de haber podido ser el vínculo entre Telma y ustedes. Porque el Ministerio Público hace muy bien su papel y de hecho ha hecho un montón, pero tiene un montón de casos. Claro. Si no puede dedicarse puntualmente, digo, de forma personalizada, con contención y todo, que imagino que hay que tener en estos casos. Claro. Y en la declaratoria de ella, por otro lado, la otra parte estaba con todo en el equipo jurídico, con todas las preguntas preparadas. O sea, no tuvo mucho como defender. Y aún así fue muy favorable a ella desde el punto de vista puramente jurídico. Claro. O sea, desde el punto de vista de las análisis. Que no le hayan permitido, que no le hayan concedido el pedido de D'Artes, ahora es favorable a ella. Ahora, en Brasil, este juicio, este caso, ¿es importante o es un caso más? Y para nosotros es muy importante y muy mediático por todo lo que implica. Y allá es un caso más que no tiene trascendencia. No, allá ni tan importante como acá, ni cero importancia. O sea, es un caso que es inédito en la justicia federal de San Pablo. Este es un punto importante, porque nosotros al lograr mantener este caso en la justicia federal, mantenemos toda esa cooperación judicial internacional, que se involucre Argentina, que se involucre Nicaragua, lo que no pasaría en la justicia común. Claro. Pero a la vez es inédito un caso de violación a ser jugado por un juez federal. Tengo entendido que la prensa sí se hizo eco de este caso. La prensa brasileña en algún momento. Sí, algo. Algo, ¿no? Acompañaron, principalmente cuando el jugador de fútbol, Robinho, también se escapó a Brasil, cuando fue condenado en Italia, como un precedente importante para el caso de Robinho. Algo se filtró a la prensa y hablamos algo. Y ahora, Carla, perdón mi ignorancia, pero ¿por qué decías que era inédito que fuera juzgado por justicia federal? Porque casos de violaciones se juzgan en Brasil en justicia común. Sí, como acá. Entonces hicimos una tesis jurídica, y es verdad, y esto fue asentado por el tribunal. Ellos recorrieron tres veces, nosotros asentamos tres veces, que es un caso de derecho internacional. ¿Hay instancias de apelación como acá? Hay. Ahí a la Corte Superior de Brasilia, Tribunal Superior de Justicia, que es la Corte Superior que se puede recorrer. A D'Artés solo le quedaría, luego de esta instancia, apelar a la Corte Suprema de Justicia, como se llama en la Argentina. Claro, de esta última decisión sí, pero no con efecto suspensivo. ¿Qué significa? Sigue el proceso. Sigue el proceso. No solo a D'Artés, a ustedes también les queda esa instancia. Sí, 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 es que va a todos, claro. ¿Y él tiene alguna restricción? D'Artés está teniendo en este momento alguna restricción. ¿La justicia le impidió, no sé, salir de la ciudad o inmovilizar bienes? Tiene su pasaporte en poder de la justicia, no puede viajar, no puede salir de Brasil. Pero por eso, porque hay un pedido de Interpol. También hay un pedido de Interpol, hay un pedido de la justicia. O sea, si sale Brasil, va detenido, básicamente. Es el primero, ¿él? ¿Económica, por ejemplo? ¿O de bienes? No, no. Y esto es algo que... Sin embargo, no, ninguno. Y yo hablé con Telma sobre esto en su momento. Yo dije, ¿en ningún momento pensaste en indemnización? Porque esto es algo que uno con abogado, no podés trabajar, no te llama a ningún lado. O sea, tenés todos sus problemas, lesiones graves, psicológicas, resultantes de este delito. ¿Nunca pensaste en indemnización? Y yo dije, nunca quise, nunca pensé, nunca lo voy a hacer, porque eso para mí es la legitimidad de lo que pasó conmigo. Es terrible, pero es porque la van a salir a matar. Es una revictimización. Es terrible. Perdón, y ahora, no solamente no pide indemnización, es decir, plata, sino que con estas declaraciones que vos acabas de citar, del día de hacer el Infobae, Tati, está tomando una actitud que en la Argentina, Carla, llamaríamos antipunitivista. Es decir, no está apelando justamente a la idea de que la cárcel, y solo la cárcel, y una condena en lo posible perpetua o de muchos años, es la solución para un conflicto que Telma Fardín, y en esto es también tan ejemplificadora ella, y tan aleccionadora para todes, verdaderamente, es algo del orden cultural lo que tiene que empezar a pasar. No es nada más que algo dependiente de una prisión concreta, digamos, una condena concreta. Creo que la moviliza mucho esto también, que la empuja mucho este deseo. Exactamente, ella ya quiere una respuesta social, jurídica, civil, para lo que le pasó, que finalmente la gente entienda todo lo que significó para ella lo que le pasó cuando era una nena de 16 años. La gravedad de esto es que la gente tome conciencia que es muy grave, que es muy grave lo que pasó. Muy grave. Sí, 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 muy grave. Carla, muchas gracias. De nada, un placer. Muchísimas gracias por venirte. Te estaremos molestando seguramente porque es un tema muy, muy importante y apoyando a Telma. Siempre. Gracias, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy tan complejo y a la vez una niña porque uno la sigue viendo como una niña. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Todas las Tardes. Seguimos en vivo en Todas las Tardes hasta las 7, nuevo horario de 5 a 7, 17, 19. Ay, fui al colegio y sé decirlo así. Ay, ay, ay. La que puede, puede y la que no le da like. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda y de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela. Chao, dolor. Te sentís desanimado, irritable o estresado. Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado... Di mi vida. A ver si... Y que no me haga reflejo. Te presento, Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría o caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significado. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos, mi amor. Bueno, doña Tatiana ha estado en sus hermosas entrevistas de Infobae, que son lo más del mundo. ¿Cuándo venís? Con Pampita. ¿Cuándo vos quieras, cuando me invites? Ah, no es que... Soy muy difícil, soy una figura muy difícil. Estuvimos con la Pampa. Con la Pampa, hermosa. Linda, buena, es divina, muy agradable. Bueno, vamos a ver un pedacito de la nota de Pampita con doña Tatiana, mirá. Hace poquito se armó un debate, no sé si viste, sobre la estética, a partir de unas fotos tuyas. Sí. ¿Qué te pasa con eso? Yo me veo hermosa, estoy hormonal, tengo las tetas grandes. Es como que eso me hace ver todo otro talle también. Vos sos una bomba, o sea, vos sos una diosa, sobre eso no hay ninguna duda. Pero no siento presión por ser otra cosa, porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa. Yo en general me critican mucho porque estoy muy flaca, es al revés lo que me pasa. Y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica ni siquiera a la persona que lo subió, al contrario, como que ella... Yo sentí que quiso decir como que le gustaba esta versión mía. ¿Te duele algo cuando...? No, nada. No, ya está. No, no, no. Con las cosas que has pasado. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Después si renegás es como ridículo quejarte. Más claro, échale agua. Súper coherente. A ver, varias cosas. Esto surge porque hace una semana, un poquito más, una chica tuitea con dos fotos de Pampita. Una foto de Pampita hoy y una foto de Pampita en la playa, en bikini, con algunos kilos menos. Pero ahí está, mirá, ¿ves? Ahí está el tuit y dice, la Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos. ¡Qué violencia! ¡Gorda! No lo sintió así, ¿no, Pampita? No, Pampita no lo sintió así. Y dice, yo creo que me estaba halagando. Esto generó un debate en las redes. En realidad la salieron a matar a la chica que tuiteó esto, porque ojalá en alguna de mis próximas 40 vidas yo sea como la Pampita gorda de Aócora, ¿no? ¿Cómo podría haber puesto voluptuosa? ¿Qué nos queda? Nada, en realidad no hay que hacer referencia al cuerpo de nadie. Bueno, sí, es verdad. Yo le preguntaba eso. Eso es todo. A mí la duda que me da es, de todo tenemos que opinar, no se habla del cuerpo de los demás. De todo lo que tenga que ver con las mujeres, ¿no? Porque no es que hablan del cuerpo de, no sé, de Santiago antes y ahora, de Doman de antes y ahora. Pero es que ella responde... Es rarísimo. Ella responde... Muy relajada. Si vos te expones... Sí, bancate la pelusa. Bancatela. Pero a veces no es necesaria tanta agresión. ¿Era un tiro por elevación a alguien más eso? Me quedo pensando también, ¿no? Lo vamos a seguir hablando mañana. Vamos a seguir hablando porque siempre Pampita da para muchísimo. Le mandamos unos besos. Bueno, vamos a hablar con Pamela. Pamela es la mamá de Nico. Nico tiene un cáncer muy agresivo y necesita acceder a un tratamiento. Obviamente, como todos los tratamientos son muy, muy costosos. Necesitan viajar a Barcelona para que Nico encuentre una salida tan cruel de la enfermedad. Y esto requiere de muchísima plata. Hola, Pamela. Gracias por la comunicación. Muy amable. Hola, Maju. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Pamela, contame si más o menos es como lo conté y cuándo necesitan viajar y de qué manera podemos colaborar. Bueno, Nico sí tiene cinco años y tiene, como bien dijiste, un cáncer. En realidad, tuvo un neuroblastoma en el 2020, que es un tipo de tumor que se da en niños de unos cinco años. Y bueno, no es muy frecuente, pero bueno, justamente se le dio a Nico. Cuando lo tuvo, se le esparció en su cuerpo células cancerígenas. Aún así, el tumor se le estirpó, pero bueno, aún tuvo células en su cuerpo. Nico ahora tiene cinco. Nico, esto pasó a los tres. Estuvo un año y medio en remisión casi. No solamente fue quimioterapia, sino que Nico pasó por un trasplante de médula, autotrasplante de médula. Y también sesiones de radioterapia, ácido retinoico y pudo acceder a un tratamiento de inmunoterapia en el sanatorio Pilar, en el hospital Pilar. Tenía 15 sesiones. El tratamiento consta en 15 sesiones. Él llegó hasta la 12, evolucionando muy bien. Y en diciembre se le hicieron los controles. Y después nuevamente, en marzo, se le hicieron nuevamente los controles, porque eran cada tres meses. Y bueno, en marzo estaba nuevamente todo tomado con células en la cabecita, en los huesos, en la cabecita, en la cintura. Bueno, él nos comentaba que andaba con dolores. Así que, bueno, ahora la doctora enseguida aplicó el protocolo, que es el protocolo de rescate, para poder rescatarlo en el sentido de sacarlo de ahí, de ese lugar de tener tantas células cancerígenas y empezar a poder limpiar su médula. Pero bueno, para poder acceder a lo que sería el tratamiento en Barcelona. Es muy, muy caro. Pamela, ahí estamos dando la dirección, arroba todospornicos2022. Sí, es por, es con la X. Es con la X. Todos por X. Todo por Nico 2022. ¿No? Sí. Todos por Nico 2022. Ahí estamos viendo un teléfono. Necesitamos ayuda, ayuda de todos para que Nico pueda viajar y finalmente encontrar un tratamiento. 43 millones de pesos necesitan Nico Maju, pero Pamela hizo una cuenta que está muy buena, si 100.000 personas, Pamela, decíla vos rápido. Ok. Si 100.000 personas pondrían 435 pesos, Nico podría viajar. Claro. Y bueno, no somos, no es mucho. Tal cual. Mirándolo así. Tal cual, tal cual. Esa es la forma. Pame, gracias por la comunicación acá, para lo que podamos ser útil, obviamente, para recordar. Gracias. Le agradezco a ustedes. Un beso grande, un beso grande, beso para toda la familia. Y por Nico. Arroba todos por Nico 2022, así como decía la cuenta, 100.000 personas. Bueno, gracias, gracias por estar ahí de otro lado, gracias compañeros. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde o a las 17, como te guste más. Hasta las 22. Mañana bailamos. Mañana vamos a bailar, vamos a hacer de todo. Vamos a hacer de todo. Gracias, nos dejamos con nuestros queridos compañeros del Noti. Muchas gracias. 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 Gracias.